¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Hojilla! ¡Hojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Hojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Este cuarto congreso ha empezado bien, intenso, apasionado, como debe ser. Nosotros debemos ser células vivas del gran cuerpo de la revolución en nuestra patria. Triste fuera un congreso lleno de abulia, de flojera, de burocratismo, sin ideas, sin sentimientos. Este tiene que ser un congreso vivo en todos los sentidos. Un congreso vivo en su conexión con el pueblo, su conciencia, sus necesidades y sus esperanzas. Y un congreso vivo en la pasión de ser revolucionario, de ser chavista. Ser chavista es una pasión. El que no la sienta es otra cosa, pero chavista no lo es. Así se ponga rojo, rojito. El que no sienta la pasión por la patria, el amor por la revolución, el deseo de futuro grande para Venezuela, no es chavista, es otra cosa. ¿Qué es el chavismo? Siempre se pregunta. El bolivarianismo revolucionario y socialista del siglo XXI. Y ahí podemos hacer otras definiciones, más amplias, más profundas, más abarcadoras, claro que siempre, ¿no? Pero el chavismo es el bolivarianismo. ¿Y qué es el bolivarianismo? Es la patria. Es el sueño de cinco siglos de dignidad, independencia, justicia social. Es el orgullo, es la rebeldía. Es la fuerza única. Es la patria grande. El bolivarianismo, es decir, América, toda unida y libre y soberana. El bolivarianismo es lo más grande del que podamos nosotros sentir y practicar. Y el chavismo es el bolivarianismo revolucionario, transformador del siglo XXI. Socialista, como tiene que ser. Sería imposible no ser socialista. ¿O es que el capitalismo puede representar el futuro de la humanidad? ¿O es que el capitalismo puede preservar la vida en el planeta hacia el futuro? ¿O es que el capitalismo puede sacar a los millones de seres humanos de la miseria, del hambre, de la explotación, de su condición? ¿O es que el capitalismo puede construir la igualdad, la felicidad social y la plenitud de derechos de los pueblos? ¿Es el capitalismo una opción para la humanidad que busca prosperidad, progreso, futuro? ¿Es el socialismo la idea brillante, grandiosa? ¿Es el capitalismo que la humanidad tiene que rescatar, levantar, revitalizar con las características particulares? ¿Cómo dicen nuestros hermanos mayores de la China, hermanos mayores de la República Popular China? ¿Cuándo remarcan en sus conceptos con las características particulares de cada país, de cada historia patria? ¿El socialismo palestino, por ejemplo? ¿El socialismo árabe? ¿El socialismo asiático? ¿El socialismo africano? Y el socialismo latinoamericano y caribeño, que sin lugar a dudas tiene que ser un socialismo libertario, rebelde, bolivariano, en toda su expresión, en toda su raíz. Estos días de preparación del Congreso y de desarrollo del Congreso, nos obligan a buscar la fuente primaria. Yo me puse a revisar todos estos documentos, porque uno en la batalla candente de día a día, enfrentando las agresiones del imperialismo, que no son cuentos, hay gente que cree que son cuentos. Como estamos de pie, como estamos en paz y como estamos felices y nos sonreímos ante la vida, hay gente que cree que es mentira, que hay un imperio que nos tiene en la mira. Entonces, en lo candente de la batalla diaria, quizás pasen tiempos sin que uno revise estos documentos. Yo le recomiendo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas de bien, a todos los patriotas, a todos los revolucionarios, a todos los militantes inscritos en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los dirigentes, a todos los líderes y lideresas, revisar Diosdado, Jorge Rodríguez, buscar los espacios comunicacionales para revisar las definiciones fundamentales que hicieron el primer y segundo congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y que tienen plena vigencia para los debates y decisiones de hoy. Están las definiciones claves de las fuerzas motrices de la revolución bolivariana. Están definiciones claras de las formas de lucha y de acumulación de fuerza. Están las definiciones de los objetivos estratégicos de la revolución bolivariana, las tareas de la revolución bolivariana para la transición al socialismo, el modelo de desarrollo endógeno, autosustentable. Aquí están respuestas claves que debemos rescatar y ponerlas al frente de las acciones y las respuestas que el país está esperando de nosotros de manera integral. El modelo productivo de transición al socialismo. Aquí están las definiciones claves, compañeros, de lo que somos nosotros, de lo que buscamos. Un partido revolucionario, bolivariano, socialista, marxista, que hace sus definiciones desde los principios filosóficos, desde los principios fundamentales. Aquí está, yo como presidente convoqué un congreso para darle respuestas al país, no para mirarnos el ombligo entre nosotros, no para pelear entre nosotros, no para estar modificando estatutos. Convoqué un congreso para decirle a la patria, vamos al socialismo, vamos a resolver y a solucionar los problemas. Para eso convoqué un congreso del partido, no para vernos el ombligo, no para buscar diferencias donde no hay ni va a haber, no para buscar diferencias donde no hay ni va a haber. Es para ver el futuro, para lo grande, para responderle a un pueblo que no le va a preguntar a ustedes por las diferencias internas, sino le va a preguntar cómo vamos a producir la comida. Y le va a preguntar a ustedes cómo van a resolver el problema de la espiral inflacionaria criminal. Y cómo va a ser el tema del anclaje del bolívar soberano al, al, ¿cómo se llama? Al petro. Y cómo va a ser el tema de la reconversión monetaria. Y cómo va a ser el tema de la profundización de hogares de la patria. Y cómo me incorporo yo en el partido para recibir, bueno, formación, educación. Esos son los temas nuestros, los temas del país. Más nunca volvamos a la vieja práctica de la izquierda divisionista de mirarnos los ombligos entre nosotros. Más nunca, camarada. Aquí están los principios generales. El partido se declara como anticapitalista y antiimperialista. Una belleza. Anticorrupción a fondo. No dejemos que se esconda y se abrace y se disfrace de rojo rojito. Ningún corrupto esté donde esté. Llámese como se llame. Que se vistan de rojo rojito. Quítenle rojo rojito. Y póngale los ganchos, compadre. Son muchas tareas las que hay por delante. Yo hablo de un nuevo comienzo. Y de verdad tenemos que ir a un nuevo comienzo, compañeros, gobernadores, hermanos, gobernadoras. Alcaldes, alcaldes, alcaldesas. Que tienen el principal liderazgo legítimo, democrático, protagónico en todo el país. Tienen un liderazgo legítimo regional. Son una base fundamental del liderazgo. Tenemos muchas tareas hacia adelante. En el campo organizativo y político que tienen que ser bien definidas, bien dibujadas. Y que no aceptan demoras. Insisto, recalco, remarco. Tenemos tareas políticas, organizativas en el campo organizativo político del pueblo que no aceptan demoras. Este congreso se ha extendido hasta el 30 de agosto. El congreso debe activar esas medidas organizativas ya. Así como ha tomado estas medidas tempraneras en uso de su soberanía plenipotenciaria. Debemos avanzar en lo nuevo, en el cambio, en las transformaciones, en ser mejores. Yo pongo mi confianza plena en el Partido Socialista Unido Venezuela, en amplia alianza con el gran polo patriótico, con las fuerzas sociales, con las fuerzas comunales. Pero en el partido en el eje. En el partido como rector. Del suelo y alzó tantos nubos Pueblos del desperto, del sueño en un por ahora Delante si un día vio El dedo del destino Que la aflicción tiene voz De ancianos y de niños De rabia del labrado Hola, buenas noches. Estamos otra vez con ustedes, acompañándolos en la hojilla. Mario, te deseamos que te recuperes muy pronto. Hoy me acompaña Ricardo de ZK Y me acompaña además la compañera Erika Faría Ya lo habíamos anunciado Hoy vamos a tratar un tema que está Candente además Por los debates que se han dado Además de debates de mucha altura Yo vi a algunos de ellos Muy contenta además de que Esos problemas que vivimos los venezolanos Todos los días se estén tratando En el partido. En el partido además Como organismo vivo Para acompañar A la revolución bolivariana, a la revolución socialista Y entro de una vez a preguntarte Erika, ¿cómo van esos debates? ¿Cuáles son las líneas Que han surgido A raíz de los debates Dentro del partido socialista? Sí, un poco como para explicar Cómo se dio el proceso, ¿no? Ok Nuestro presidente convocó En los primeros días de julio Al cuarto congreso del partido socialista Unido de Venezuela Se organizó un conjunto de comisiones Cuatro en particular Para desarrollar unos documentos Que sirvieran de base Y de apoyo A los debates Que iban a darse En cada una de las Trece mil y tantas V-cheques Que hay a nivel nacional Estos temas fueron Uno El nuevo comienzo Que ha convocado Nuestro presidente Nicolás Maduro En el marco de los retos Y desafíos que tiene El proceso revolucionario En esta etapa Las siete líneas Que él ha definido En esa comisión En ese debate El presidente nos pidió Priorizar al partido Sobre dos De las líneas Que es el modelo De sociedad socialista Y el sistema económico Que debe hacer sustentable Esa sociedad socialista Del siglo XXI Bolivariana Que nosotros queremos construir Luego está El área de La raíz Del Partido Socialista Unido de Venezuela Sus documentos fundamentales Y fundacionales Desde el libro azul Hasta El documento Que presentó Nuestro presidente Para el periodo 1925 Y los documentos Que se han venido Generando La agenda económica Bolivariana Los planes De la patria El programa Del legado De nuestro comandante Chávez Las líneas de acción Estratégica Del año 2011 En fin Un conjunto de documentos Que constituyen Pues los documentos Fundacionales De nuestro partido Luego está Todo lo que tiene que ver Con la estructura Del partido Cómo Debatir Una estructura Que nos permita Ubicar Al liderazgo A los dirigentes Y a las dirigentes De nuestro partido Lo más cercano Al territorio Y su gente Posible Ahí tenemos Unas grandes experiencias Que se han venido desarrollando En esta etapa De la revolución Como son los CLAP Están las brigadas Somos Venezuela Está El tema De los consejos comunales Las comunas Movimientos sociales Colectivos Cómo el partido Puede superar O puede elevar Su composición Organizativa Y de funcionamiento Para reconocer En el territorio Todo eso Que allí existe Y luego Está el documento De El sistema De fuerzas Revolucionarias Con esos tres temas Nos fuimos a un debate En la base Del partido Cerca de 14.000 VCHs A nivel nacional Se discutió En todas las VCHs Con mayor o menor intensidad Con mayor o menor participación Hubo un debate En todas esas VCHs Luego Nos fuimos a la selección Por la base De los delegados Y delegadas Del Congreso Hubo cuatro maneras Por nuestro pueblo Por nuestro pueblo De elección popular Como son los gobernadores Que son militantes Del partido Y un alcalde Por estado Por estado Por estado Y luego Los sectores Que para nosotros Son prioritarios Juventud Mujer Adultos mayores Nuestros abuelos Abuelas Los trabajadores Las comunas Las comunas Mario Silva Mario Un abrazo Desde acá Desde el estudio Hermano Y gracias por La gran oportunidad De participar Acá en este espacio Hablamos con él Ahorita Antes de entrar acá Le pedimos permiso Para poder A María Alejandra Fue la única Que le dieron café Acá en el estudio No, a mí no me echen Ese cuento Confieso que Confieso que Protesté Que no tengo café Estamos reclamando Porque no le trajeron Café a Erika A mí no me echen Ese ganso Le da la taza Por favor Señor fiscal De la república Además estás En franca minoría Somos dos No importa Puedo pedir un deseo Acá en este estudio En este momento Mira Creo que Hay que Hay gente que dice Bueno, para qué va a servir Ese congreso De qué va a hablar El PSUV allá Yo quiero saber Hay mucha gente Que está preguntando En qué ha avanzado La revolución Que siempre dicen Bueno, aquí está Nicolás Maduro Está el PSUV Siguen mandando No sirve empanada En el balance Que realiza la militancia En este congreso Creo que es lo primero Que se conversa Cuando uno entra A este tipo de espacios En qué ha avanzado La revolución bolivariana Se han presentado Nuevos retos A los que hemos tenido Bueno, que Que modificar O que perfilar El estilo de lucha Y digamos que Que afilar En algunos sectores Pero en qué Ha avanzado La revolución bolivariana ¿Qué balance Arroja este Este capítulo Con este cuarto Este cuarto Congreso De el Partido Socialista Unido de Venezuela Recordemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela Surge En un momento De contraofensiva Revolucionaria Año 2006 Primer plan socialista Como lo presentó Nuestro comandante Chávez Para Venezuela Pues, ¿no? Asumimos el socialismo Como el modelo de sociedad A construir Recordemos que Ese año En las elecciones Todo el que votó Por Chávez Votó por la construcción Socialista En ese momento Nuestro comandante Chávez Decide El 15 de diciembre Del año 2006 Decide Dar por superada La etapa De organización A través del movimiento Quinta República Que era la estructura Con la que ganamos La elección del 98 Y las elecciones Hasta el 2006 Este era un movimiento Que aglutinaba Bueno, el conjunto De fuerzas Que se sumó A la propuesta Del candidato Chávez En el año 97 En donde, bueno Distintas organizaciones Movimientos Colectivos Agrupaciones Que venían haciendo El aluvión El aluvión Eso fue el aluvión Pues, ¿no? Sí, el aluvión Entonces, en el año 2006 Arranca la construcción De un partido socialista ¿Verdad? Y todo un debate Por el primer congreso El segundo congreso Este De conformación Del partido Y este partido Ha tenido La La Responsabilidad Siendo Muy joven De asumir Momentos De mucha importancia Para el proceso Revolucionario ¿No? Entre ellos Bueno, todo lo que fue La campaña del año 2012 Con nuestro comandante Chávez La campaña del año 2013 Con nuestro presidente Nicolás Maduro Las últimas cuatro elecciones En el marco De la guerra Que se nos está aplicando Que, aun cuando su efecto Digamos, más visible Es lo económico Consideramos que es una guerra total Tiene distintas características ¿No? Dos intentos de guerra civil Irregular Con esto en las balimbas O sea, y todo Todas esas victorias No son exclusivas Del partido socialista Unido de Venezuela Porque sería Incorrecto eso Pero sí debemos reconocer Que el partido Ha logrado aglutinar La mayor cantidad De esfuerzos Para defender El proceso revolucionario Es el partido Que mayor militancia Tiene A nivel nacional Y bueno Tiene un conjunto De victorias ¿No? Ahora ¿Cuál es una de las críticas Que nos hacemos? Porque el Congreso Tiene un fin también Crítico y autocrítico ¿No? Nuestro partido Tiene todavía Una visión Muy electoral Y una organización Muy electoral Para ganar elecciones Maquinaria Maquinaria electoral ¿Eso está marcado Por la coyuntura? Preguntaría yo ¿Está marcado Por la coyuntura? ¿O está Digamos Como concepto De práctica Como espíritu del partido? Eso es una realidad Nosotros en 20 años Hemos tenido 24 elecciones La realidad es terca ¿Me entiendes? Es una realidad muy La realidad se impone Exactamente En 20 años 24 elecciones Claro Entonces el instrumento político De la revolución Ha tenido que dedicarle Un tiempo importante Y una práctica importante Al hecho electoral Porque ha sido Lo que ha determinado La relegitimación permanente De nuestro proceso Pero es que además Como maquinaria Ha funcionado Ah no Por supuesto Porque fíjate En las últimas condiciones Que son las condiciones Más difíciles A las que se ha sometido Cualquier revolución En términos Sobre todo la nuestra Que ha sido revolución Sobre todo electoral Para ratificar Que este es el camino Del 20 Del 20 de mayo Del 20 de mayo Fue tan tan difícil Y la constituyente Claro En medio del aguaringo Sin embargo Allí el partido Hubo un papel Fundamental Claro Entendiendo La coyuntura electoral Y la validación Del proceso A través de las elecciones Pero este Este congreso Está marcado Quizás Por la coyuntura Económica La más difícil Que ha pasado La más compleja Cualquier país No yo digo país Incluso de Latinoamérica Es decir Yo no creo que exista Un país en el mundo Que haya aguantado La pela De lo que ha aguantado Venezuela hasta ahora Eso se debe solamente A la organización Dentro del partido Los cuadros De la VH Es decir ¿Cuál es la discusión Dentro del partido Dentro de esa coyuntura? Fíjate Yo creo que La capacidad De resistencia Que nosotros Hemos mostrado En estos últimos Cinco años Seis años Tiene como Muchas afluentes ¿No? Un afluente Y creo que El más poderoso Y lo decía Nicolás En su intervención Extraordinaria Que por eso La oportunidad Para decirlo ¿No? Extraordinaria Intervención La última del Congreso Es el chavismo Como una pasión ¿No? O sea Creo que Creo que Nuestro comandante Chávez En la sangre En el pensamiento En la rebeldía En la irreverencia Que es Muy común Al venezolano Por nuestra raíz Cimarrona Caribe Y cimarrona ¿Verdad? Este Está ahí latente ¿No? Ese no dejarnos Ese insistir Esa terquedad ¿No? Que forma parte Del pensamiento De nuestro comandante Chávez Luego por supuesto El conjunto De fuerzas revolucionarias Que existen hoy En nuestro país Entre las que Está el Partido Socialista Unido de Venezuela Pero tú no puedes Despreciar por ejemplo Toda la organización Popular Que se ha generado En el marco Del proceso revolucionario Son Bueno En el Congreso De la Patria Se hizo un registro De cerca de 34 mil organizaciones Pequeñas Medianas Grandes 34 mil O sea No es poca cosa Y cuando tú Te pones a ver Toda esa composición De fuerzas Que integran hoy El chavismo Bueno Ahí hay una Ahí hay un Ahí hay una Una base Que permite Quien estudia El proceso revolucionario Permite comprender Como en medio De esta gran dificultad Nosotros hoy Estamos aquí Tomándonos un café Y en un medio Conversando En un estudio de televisión Sobre las circunstancias Que estamos viviendo Entonces Y lo otro En este tiempo Y hay que decirlo Con mucha Con mucha Con mucha lealtad O sea El ejemplo Que ha dado Nuestro presidente Nicolás Maduro O sea Nicolás Maduro Es hoy Verdad Si se quiere Una de las expresiones De lo que Venezuela es O sea Nosotros somos Esa condición Que está mostrando Nicolás Hoy O sea Su afán O no su afán Su lealtad Con el pensamiento De Chávez Pero también Su capacidad De crítica Autocrítica De buscar De no quedarse De eso que él dice hoy Por ejemplo No lloriquear O sea No es llorando Que vamos a hacer La revolución Aun cuando nos toque llorar Cuando tengamos que llorar Y bienvenido el llanto Pero no es No es quejando No es Viendo el problema Y vamos a buscar la solución Y vamos a inventar Y si no la tenemos La buscamos Y si no la conseguimos La seguimos buscando Pero no pueden con nosotros ¿Sabes? Ese grito de Guaycaipuro De solo nosotros podemos ¿No? Entonces Esos tres elementos O cuatro elementos El pensamiento Chávez La actitud Chávez Yo lo llamo Actitud Chávez La actitud Chávez La organización De la estructura social Creada por nuestro comandante Chávez El Partido Socialista Unido de Venezuela Y el liderazgo Que ha venido construyendo Y hoy se constituye Como el más fuerte Pudiera yo decir Sin exageración Ahorita en esta etapa Que de nuestro presidente Nicolás Maduro Hace Que nuestro pueblo A pesar de las dificultas Sienta la confianza De que es con la revolución Que vamos a resolver este problema Fíjate En los últimos años Bueno Se han formado Nuevas organizaciones sociales O sea Tenemos desde las expresiones Digamos Sectoriales Territoriales Incluso algunos Bueno Que han asumido Papeles importantes En la defensa territorial Sobre todo En el caso de fronteras Por lo menos Hay estas organizaciones Que se dedican Al tema de hacer inteligencia ¿No? Para ayudar A los sistemas de seguridad De el Estado Claro, claro El gran universo De organizaciones Que le tributan A la revolución Es descomunal De verdad ¿Cómo se va a integrar El partido? Chávez hablaba De un partido movimiento Un partido donde se integraron Todas las organizaciones sociales ¿Cómo se cumplió esa meta Desde el último congreso? Digamos ¿Qué balance han hecho de eso? ¿Se van a anexar? ¿Cómo están participando Las organizaciones En este congreso? Fue parte del debate La cuarta línea El cuarto tema De discusión Es el sistema De fuerzas Revolucionarias ¿No? Y allí Por supuesto Hubo un debate Con relación al tema Del sectarismo ¿Está divorciado Al PSUV De las organizaciones sociales? No diría yo Que está divorciado Creo que la unidad Todavía requiere Mayor fortaleza ¿No? Porque cuando tú te vas Esto es una cosa Que a nosotros no pasa Tú te vas y reúnes Con los movimientos sociales Y tú dices arriba Levantar la mano De los que están inscritos En el PSUV La mayoría Están inscritos en el PSUV Sí señor Tú te reúnes Con los consejos comunales Que a veces tienen Una visión De confrontación Quizás Y tú Arriba ¿Quiénes son del partido? Y la mayoría Son del PSUV Creo que lo que no hemos tenido Como partido Creo que lo que no hemos tenido Como partido Es una política De vinculación Concreta En las luchas De esos movimientos De esas organizaciones Desde el partido Establecer una conexión Y es uno de los debates Que nosotros tenemos Como el partido Sin ser sectario Sin pretender Digamos Ubicar cuadros Bueno Para que sea del partido No Simplemente reconociendo Las fuerzas que hay ¿Verdad? Y la necesidad Que tiene el partido De aglutinar Toda esa fuerza En torno a un proyecto A un liderazgo Y a un objetivo estratégico Que es el modelo socialista Como nosotros Establecemos un vínculo Por supuesto Haciendo parte De nuestra militancia Porque estamos diciendo Si tenemos militantes En los consejos comunales Si tenemos militantes En los colectivos En las organizaciones Y en los movimientos Bien, bien, bien Crear una instancia Que nos permita Concretar La visión programática Del partido Amalgamar Para que todos empujemos Desde las particularidades Al objetivo Y eso fue uno De los debates Que vino Sí, hay un debate Ahí el enemigo a vencer Es el sectarismo El sectarismo Hay un debate Que yo creo que No sé Te pregunto Porque yo no Tuve la oportunidad De estar en las mesas Que no debe pasar Por debajo de la mesa Como una realidad Nos perdimos Sí, bueno Pero bueno Yo me enteré Por algunas discusiones Allí Llegó el café Llegó el café Fíjate 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 Erick Hay un tema Que yo creo Que Y no lo sé Por eso te lo pregunto Los que estuvieron Allí Lo que se ha discutido Y es el tema De cómo hacer Para trascender Al partido Únicamente Desde el punto de vista Electoral Que ha funcionado Cómo hacer Para que ese partido Haga contraloridad social De sus propios cuadros Y cómo hacer Para que ese partido Forme a sus propios cuadros Y que esos cuadros Sean Verdaderamente Desde el punto de vista Ético Lo menos permeable posible Al tema de la corrupción ¿Por qué? Porque en la medida Que tú Formas A ese cuadro Y lo colocas Para gerenciar Pero tú estás seguro De la formación Que tiene ese cuadro Pero además Tienes control El partido Tiene la posibilidad Inclusive De ejercer Éticamente Mira hermano Usted se desvió Eso se acabó Y vengase para acá Y vamos a buscar Cómo hacemos Para solucionar Este tema Porque usted se desvió De la tarea Encomendada Que es la discusión De fondo Con el tema De la corrupción Lo decía el presidente Incluso Por supuesto El fenómeno De la corrupción En Venezuela Es un fenómeno Que se expresó Con mayor fuerza En la cuarta república Y que tiene Una raíz Y ustedes conocen Eso Tiene una raíz En el modelo económico Que en Venezuela Significó La sociedad Rentista Petrolera Que arranca En 1920 Y pico Con las primeras Exportaciones De petróleo Hasta ahorita O sea hasta hoy En 1905 Las primeras Concesiones Que serían Correcto Imagínate tú Con el proceso De concesiones Exploración Explotación Y ya exportación Entonces Nosotros Una de las cosas Que pudiéramos decir Perdimos Fue la cultura Del trabajo De la producción Y comenzamos todos A vivir De la renta Producida Por un grupo De trabajadores O por una empresa En este caso PDVSA Y de la venta De ese producto En el estético En principio Incluso por transnacional Correcto Entonces Eso marca Un elemento Importante En ese tema En el análisis O sea tú no puedes Analizar la corrupción Como que si la gente Es buena o mala No es un proceso Histórico Cultural Cultural ¿Me entienden? Entonces Y lo otro Que es bueno mencionar También que la corrupción No es solo del Estado No de la privada La corrupción Es del Estado Del privado El individuo O sea se puede dar Como fenómeno En toda la sociedad De esa crisis De esa crisis moral En la que Digamos que Que tiene como consecuencia La corrupción Forma parte Lo decía el presidente De hecho De la misma crisis Del modelo capitalista Exacto O sea es un principio El capitalismo O sea el capitalismo Requiere la corrupción Si la oposición Cree que nosotros Enseñamos a la gente A ser corrupta Eso está inmerso En los valores Del universo Pero a eso Se le suma Por ejemplo En el caso venezolano Que es la debilidad Institucional Que es la impunidad Ahí voy Entonces fíjate En nuestro partido En el libro rojo Si aquí está Aquí lo tengo Precisamente Lo subrayé La parte de la corrupción Hay un conjunto De articulados Y hay instancias Como la La comisión Disciplinaria El tribunal disciplinario Donde lo que pretendemos Es ir generando Esa cultura ¿Verdad? De la evaluación Del control De la auto-evaluación ¿Verdad? De los cuadros Que asumimos responsabilidades En instituciones En el partido O en el poder popular Donde sea Donde sea Ahí fijamos un conjunto De principios De lo que debe ser Un militante Del partido social Estónico Venezuela Donde el primer principio Es la actitud Chávez De hecho En este congreso Estamos planteando Que se incorpore Expresamente ¿Verdad? Que implica El chavismo O sea Que significa Ser chavista Porque hay la tesis De que entonces Los chavistas Son los ladrones No Y eso es absolutamente Falso Chávez es uno De los seres Más coherentes Que ha habido En la tierra entera O sea Chávez es un sentimiento Que se piensa luego Porque el sentimiento Es ante el pensamiento Un sentimiento Un pensamiento Una expresión ¿Verdad? Y una práctica Una práctica O sea Chávez no admite Ambigüedades No Por ejemplo Eso de que el chavismo La y eso no Eso no existe Yo soy reacia De ese concepto No, no, no No hay tan cosa Como un Chávez La y No, eso es mentira Hay un Chávez diverso O sea Hay un Chávez que reconoce La diversidad Que Pero no Pero no admite Esa ambigüedad Entonces Los militantes Del partido social Estónico Venezuela Tienen que Ir hacia eso Hay un sistema De formación Que lo dirige La compañera María Cristina Iglesias Que ha hecho Extraordinarios esfuerzos En el proceso De formación Pero todos nosotros Sabemos que La formación De un cuadro ¿Verdad? No es una cosa Que se haga en un curso O en una clase O en un seminario Y que además Que tiene que formar Parte de la vida cotidiana Para que sea naturalizado Es un proceso Y en ese proceso Andamos Pero que tal Si escuchamos Al comandante Hugo Chávez Tenemos por ahí Este video Compañero Imagínate Ruedate Ruedate el video Número 9 Por favor Vamos a escuchar Al comandante Hugo Chávez Hablando sobre El partido revolucionario Partido de moral No, la moral Lleva eso implícito Es la lucha Contra la corrupción La moral Lleva la sal Para evitar La podredumbre Moral Y luces Un partido Ya dije De frentes Por tanto Un partido Indígena Un partido Obrero Un partido Negro Afrodescendiente Un partido Estudiantil Juvenil Campesino Ese partido Debe tener Muchos brazos Y sólidos Brazos Y brazos Que tengan Y el conjunto Debe tener Como resultante Suprema A lo que decía Alfredo Maneiro Eficiencia Política Y calidad Revolucionaria Dos condiciones De un partido De un movimiento Político Debe ser Eficiente Políticamente Eficiente Para organizarse Para moverse Para ganar elecciones Cuando haya que ganar elecciones Pero luego Calidad revolucionaria Calidad revolucionaria Un partido De frentes Un partido Ya lo dije De masas Que construya Cuadros La visión De Antonio Grámez Un partido Que se incruste En la masa En la multitud Un partido Que se diluya Así como el azúcar Se diluye O el café Aquí en el agua Y forma El café Para tomárselo Igual El partido Debe ser capaz De diluirse En la masa Superior Que es el pueblo No imponerse Al pueblo Subordinarse Al pueblo Decía Simón Rodríguez La fuerza Material Está en la masa En la masa popular La fuerza moral Está en el movimiento De esa masa Pero una masa Para que se mueva Debe tener Propulsión Los propulsores Debe tener liderazgo Porque si no Tiende a perderse Una masa Organizada En multitudes Debe tener Orientación Propulsión Liderazgo Fuerza moral Que la mueva Por eso decía El maestro Robinson La fuerza material Está en la masa Agrégale fuerza moral En el movimiento En la organización En la conciencia En la estrategia En la táctica Y todo eso debe De todo eso Debe ocuparse El partido socialista Revolucionario De la concepción Ideológica De la estrategia De la táctica De la propulsión De la orientación De la masa De la multitud Tiene que ser Un partido Que se abra Que se cierre Que ataque Que se defienda Y que triunfe Siempre Que venga Muy bien Aquí estábamos hablando Ahí está el jefe La actitud chave La actitud chave Sí señor Esa es la actitud chave Tenemos otro video Erika Para comentarlo También de chave Que es el video Número 8 Chave y el nuevo bloque Histórico Un poco para comentar Uy ese es de tu tuita Sí Vamos a ver si lo ponemos Video 8 Cuando lo tengamos listo ¿Listo? Dale pues Vamos Ruedenlo Lo de la gran fuerza política La creación La articulación La consolidación De una poderosa fuerza Moral Moral verdadera Moral Principista Socialista Humanista 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 Cristiana Digo yo que soy cristiano ¿Eh? Espiritual Espiritual Moral Ética Política Y social Para Continuar consolidando Creando esa nueva hegemonía histórica El nuevo bloque histórico Socialista Patriótico Nacionalista Antimperialista Para ello es necesario También insisto En que todo el partido Siga convirtiéndose En una escuela Para frasear Aquello de que toda Venezuela Toda la patria Una escuela Todo el partido Una escuela Una escuela incluso Nosotros tenemos que ser como una escuela El ejemplo Ya hablé un poco de eso Los militantes Los líderes sobre todo Ser una escuela ambulante Forjadores Un Simón Rodríguez Estudiosos Y difusores de luz De sabiduría Y ejemplo No solo En lo teórico En la palabra Sino En la acción Escuela de vida Escuela de servicio Escuela de lucha Luego Además El partido Tiene que participar Directamente Junto al gobierno Junto al pueblo En la construcción Del socialismo Pero concreto No nos va a caer del cielo Decía Lewowitz Bueno y escuchamos Al comandante Hugo Chávez Planteando todo el partido Una escuela Precisamente Quedamos con ese comentario Que es impresionante Ver como el Pesucos Es un partido Que precisamente Se forja Al revés Que parte en lugar De una formación de cuadros Parte de la necesidad Parte de la atención A la masa De hecho todo el plan de gobierno Al parecer De la revolución Parte de eso Pues con el tema De las misiones A atender La deuda histórica Que tenía Venezuela Que obviamente Nunca lo van a reconocer Que la derecha Y pasarle por encima De la República De esa deuda histórica Y un principio A cada misión Una organización Si señor Que balance Hacemos en ese sentido Hemos avanzado En función de la formación Con que tipo de cuadros Nos encontramos en este momento En contraste O en comparación De repente Con algunos partidos De izquierda De toda América Latina Mira Lo primero que debo decir Es que Yo he participado En los cuatro congresos Formo parte De quienes Junto al comandante Fundamos El partido Fuimos los que Ayudamos A concretarlo En los estados En las regiones Y por eso Hemos participado En los cuatro congresos Incluido este Entonces Yo que he estado En los cuatro congresos Pienso que Este congreso Ha sido un congreso Como dijo Nicolás hoy En una reunión Que tuvimos Un congreso Que es Histórico Y admirable Histórico Porque reconoce Un acumulado De formación De organización De combate Permanente Y por supuesto Tiene hoy Una madurez Que se expresó En cada discusión En cada debate Que se dio En el congreso No solo en la plenaria Esta que se dieron Estos últimos tres días No En los debates Que se hicieron En cada una de las UCHE Yo por ejemplo Para hablarte De una experiencia Caracas Caracas Entregó al congreso Un conjunto De 1500 propuestas En distintas áreas En las cuatro áreas Que se discutieron O sea 1500 propuestas Correcto O sea Por supuesto Ahí hay Bueno Desde propuestas Más Menos elaboradas Pero son El aporte Que nuestra militancia Hace Al momento histórico Que estamos viendo Luego Un elemento Que hay que destacar Con una fuerza Extraordinaria Es la participación De la juventud En este congreso Que fue determinante O sea Le imprimió Al congreso Una fuerza adicional Y así Y así lo organizamos O sea Debía estar presente Con mucha fuerza La participación De dos grandes sectores Que son La juventud Y la mujer revolucionaria Entonces Ahí pudimos ver nosotros Lo que ha sido La evolución De nuestro partido Y de nuestra militancia De nuestra militancia Y bueno Eso quedó expresado En cada uno de los aportes En cada uno de los debates Y las reflexiones Que se hicieron En estos tres días De participación De toda esa fuerza A nivel nacional Yo puedo decir que Humildemente Puedo decir que Ha sido el congreso Con la mayor altura Política e ideológica De los cuatro congresos ¿Ha habido tabús allí? ¿Se ha conversado De los temas álgidos En los últimos años? ¿Se ha escondido De repente Los casos O los escándalos O se ha debatido Digamos como abordar Los escándalos de corrupción Que ha habido en Venezuela Por ejemplo En el caso Se ha tocado La traición También además Sí, sí, sí Son datos Porque además Acuérdate que Nosotros somos Son cosas Que hay que revisar Claro, por supuesto Casos de corrupción Que han ocurrido En las instituciones Del Estado El caso PDVSA Tenemos una cruzada En PDVSA El tema de PDVSA Por decir Un caso De los más emblemáticos Y el tema Por supuesto De la lealtad Siempre está presente Nosotros somos En ese sentido Tratamos siempre De cerrar filas En Chávez La visión unitaria Pero por supuesto Es un proceso histórico De construcción Y la traición Lamentablemente Es un elemento Que siempre va a estar presente Desde Bolívar Fíjate La Cuarta República Si tú me preguntas Para mí Una de las características De la Cuarta República Es la traición 1830-1998 ¿Verdad? Y es un elemento Que está marcado De alguna manera En nuestra cultura Política Ahora En el partido En el partido Permanentemente Estamos Sobre ese tema O sea Cómo Cómo Detectar Cuando hay una debilidad Del punto de vista De la unidad Cuando hay Eso que dice Nuestro presidente Los egos Las vanidades Los proyectos particulares Las visiones Digamos Particulares Segmentarias De la política Que es la miseria De la política Correcto Chávez nos enseñó A hablar de la política Con P mayúscula Entonces Hay como que Siempre una ¿Sabes? Siempre estar pendiente Pues epa Cuidado No es la política Con P de pragmatismo Es la política Con P mayúscula Con P mayúscula Entonces Siempre estamos pendientes Y son debates Que siempre están Y yo creo que es natural En un partido de constitución revolucionaria Están siempre atentos A cómo no se reproducen vicios Como la corrupción La desorganización Cómo no se hace presente La lealtad Sobre todo Ante la petición De nuestro comandante Chávez De la lealtad Y de la unidad revolucionaria En torno al enemigo estratégico Y a la visión programática Y bueno Sí Siempre se debate En el partido Eso Y es bueno que ocurra El tema económico Fue el gran tema El tema económico Que creo yo Ha sido El tema Transversal Dentro del partido Y ahora como lo dicen en la calle En la calle dicen Y los precios para cuándo ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se tocó el tema económico? Mira El tema económico Es un tema complejo Que no se puede reducir A Fija el precio Congela el precio Los precios para cuándo ¿No? Sí señor Estamos en presencia De una guerra Que utiliza el elemento económico Como su principal arma ¿Correcto? Y En un país donde Nosotros tenemos que reconstruir Nuestra capacidad productiva O sea Tú dices Bueno ¿Cómo fijar precios? Ya no hay sustitución Antes decíamos Sustitución de importaciones Ahora hay que producir Y ya está Por eso vemos en este momento Una gran oportunidad O sea Yo me anoto entre los que Nos pueden llamar locos Y locas Y soñadores Y bienvenida a la locura ¿Me entiendes? Y las ganas de soñar Pero yo creo que Este es el momento ideal Para nosotros Recomponer Una ética productiva Al servicio De las necesidades Materiales y espirituales Del pueblo Y no del mercado Porque ¿Qué pasa? Nuestra economía se quiebra Porque nuestra economía Que no es nuestra Porque la economía nuestra Está dibujada en el programa De la patria En la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Ahí está nuestra visión económica De la sociedad Que queremos construir Una economía global Que tuerce el brazo A Venezuela Correcto Entonces nuestra economía Se basa en la venta De petróleo Y en la importación De insumos Y materias primas Para producir De hecho La industrialización Que se hizo en Venezuela Es una industrialización Que vive De la transformación De materia prima Importada La recuperación económica De la recuperación económica Que nosotros tenemos que hacer En esta etapa Parte desde el consumo Fíjate No de la producción Sino del consumo El cambio Del patrón de consumo Que se nos impuso Durante 500 años ¿Entiendes? ¿Entiendes? Aparte de ahí Luego Una producción Ajustada a un consumo Nuestro Real Posible En Venezuela Que tenemos Con qué Y hoy estamos queriendo Porque ya se rompió El sueño ese De la cosa fácil Y de trae Y importa O sea Ya tenemos que hacerlo Como tú bien lo dices Y los mecanismos De distribución Y comercialización Fíjate Lo veíamos en estos días Con una comuna Donde yo estaba visitando Aquí en Caracas Que estábamos produciendo 19 hectáreas En una comunidad de Caracas Y decíamos Bueno O sea Nosotros tenemos que llegar A el plan de producción De una comuna O de un colectivo Económico Tiene que partir Del mercado Donde voy a ir a vender Es que no debería Ni siquiera salir En algunos casos ¿No? ¿Me entiendes? Porque De eso se trata La territorialización O sea Tú produces Con arreglo De una población Exactamente Fíjate Te pongo un ejemplo Una comunidad Que produce tomate Si tú supieras Cuál es el consumo De tomate De tu comunidad Tú produces La cantidad de tomate Que puedes producir Con arreglo A ese consumo Claro Ese producto No tiene por qué salir De la comunidad ¿Qué ocurre hoy? Yo produzco tomate Pensando en cuánto cuesta En el mercado capitalista Lo llevo al mercado capitalista Y luego ese mercado capitalista Me lo trae a la comunidad 5 y 6 veces Bueno ahorita Mil veces Más Por la distorsión Entonces tenemos que repensar El tema económico Hay que quemar Horas nalgas Hay que sentarse Hay que cansarse Aquí los ojos Horas nalgas Tenemos que pensar Tenemos que pensarlo La economía que vamos a construir En esta etapa No puede ser Reproductora De la economía Que está en crisis Porque no es el socialismo El que está en crisis Es que el socialismo No lo han dejado Por eso te digo O sea Pudiéramos nosotros decir Está el modelo venezolano En fracaso Y cómo es que nuestros abuelos Todos están pensionados Sí ¿Cuál fracaso? Chávez demostró Y sacó de la pobreza A 34% de la población ¿Cómo que fracasó? Lo que está en crisis Es el sistema hegemónico capitalista De dominación mundial Ahora Ahí es donde está el gran desafío Cómo nosotros construimos Un modelo económico alternativo Que Dentro de la globalización Dentro del sistema hegemónico capitalista Que está fracasando Y que hoy está en una crisis estructural Que nos permita Orientarnos hacia una nueva sociedad Un nuevo modelo Ese es el gran reto En el marco de lo económico Estamos en medio Y fíjate que trasciende El tema de los precios ¿Para cuáles? No entiendes Es una cosa estructural En el marco de lo económico Estamos en medio De una contraofensiva Hay que poner precios Sí señor Hay que colocar precios Hay que poner precios Hay que proteger la moneda Hay que proteger el salario Hay que cuidar la frontera Para que no sigan El contrabando de extracción El bachaqueo Hacia Colombia por ejemplo Por supuesto Porque es que Eso es la geometría de la ocupación Hay que proteger El tema cambiario de más Hay que definir allí Qué se va a hacer Porque precisamente La doble tasa de cambio Ya hay una propuesta Que además fue Acogida ¿Verdad? Por el Congreso Exactamente Que es la propuesta Que ha presentado Nuestro presidente De forma parcial Porque ahí Ha venido Ahí es donde precisamente Quería ir ¿Cuál va a ser O cuál debe ser La tarea del partido? Entonces Entiendo que el Congreso No ha terminado Entiendo que no es Nuestra responsabilidad En este programa Dar las conclusiones Pero tú eres militante Claro Tengo mi carnet En la cartera Estamos en Congreso Claro exactamente No ha culminado No ha culminado El Congreso Pero cuál debe ser La postura De un militante En función de estas Nuevas medidas económicas Que anunció el presidente El anclaje del Bolívar Petro por ejemplo ¿Qué se estuvo conversando Dentro del Congreso En este sentido? Mira Una de las cosas Que discutimos Con mucha fuerza Es la comprensión Del asunto económico Ok ¿Me entiendo? O sea De la cuestión económica Porque es lo que tú decías Ahorita Bueno La gente en la calle Dice Erika ¿Y los precios Para cuándo? O sea Nosotros los militantes Del partido Socialista Unido-Venezuela Tenemos que comprender La cuestión económica Venezolana Que tiene unas particularidades Lo decíamos ahorita Antes de que comenzáramos Veníamos del video Ok O sea Nosotros tuvimos Cien años Por lo menos De una cultura Nosotros salimos De la renta de la tierra A la renta del petróleo Es metabólica la cosa ¿Me entiendo? Lo llevamos en la sangre Ok Entonces Eso implica una cultura Entonces Un militante Del partido Chavista Tiene que conocer Y comprender La cuestión económica Venezolana Claro Que no Que tiene sus particularidades Claro Y tiene que conocer El sistema de guerra económica Que se nos está aplicando Para poder Hacer Lo que dice Nicolás Vencer convenciendo O sea Tú no puedes Nosotros necesitamos hoy Un militante Que sea capaz De explicarle Al pueblo más llano Al pueblo más llano ¿Por qué ¿Por qué La hiperinflación? ¿Sí me entiendo? O sea ¿Por qué El tema del transporte Que aun cuando Debemos decir Autocríticamente Nosotros no No hemos cultivado Una cultura Del mantenimiento Que corresponde Al pensamiento Socialista Y entre Que no tenemos La cultura Del mantenimiento Y que se nos están Limitando las importaciones Entonces Tenemos esta crisis Del transporte Se juntó el hambre Con las ganas de comer Le dijera la abuela Tenemos este Pero el militante Del partido Tiene que ser capaz De con un lenguaje Llano Explicarle a nuestro pueblo Más llano La razón de ser De lo que está ocurriendo hoy Que haga que nuestro pueblo Siga teniendo La certeza Y la seguridad De que solo en revolución Lo vamos a poder resolver Porque ahí está Argentina Sí O sea Nosotros tenemos modelos Para ver Ahí está Brasil O sea Veinte años No va a haber inversión social En Brasil Si Temer sigue siendo presidente Y si ese grupo Económico Sigue gobernando México Y Colombia Ven a Brasil Y en Argentina Lo que está planteado es Saltar incluso Del gradualismo En Argentina La cosa está tan grave Que están acusando a Macri De ser medio socialista Porque las medidas Porque no le aplicó Porque las medidas Que ha aplicado Son de manera gradual Exacto Y no de manera De una vez Ellos no esperaban a Macri Sino Macri y el WhatsApp No yo no sé El Macri y el WhatsApp Y es una de las cosas Que Nicolás plantea O sea Cómo el partido Tiene que salir En este Congreso Conociendo Comprendiendo Y con una pedagogía Política Que nos permita Que nuestro pueblo También comprenda La cuestión económica Y podamos dar ese salto En el menor tiempo posible A eso se le suma Que hay que asumirlo En cierto modo Una No una deficiencia Pero creo que es una De las debilidades Acá como modo De reflexión Ricardo González Sobre el partido Militante del PSUV Exactamente Militante del PSUV Que hay que acercar Al partido Mucho más A las organizaciones sociales Que están en contacto Permanente con el pueblo Es decir Que tienen La organización social Tiene una acción Mucho más sectorial Es decir La gente que le gusta El Big Data Es mucho más Segmentada La atención De la organización social Que de repente La de muchos frentes Que se han abierto Dentro del partido Hay gente a la que no le llega Tiene que haber ese link Esa interconexión Y allí Erika Digo a modo de reflexión María Alejandra Fue donde la derecha Nos ganó en el año 2015 ¿Me entiendes? Que generaron El conflicto De Bueno El acaparamiento Desaparecer la comida Los sobreprecios Las colas Y todo demás Y basaron una campaña electoral En base a la cola En base al hambre En este momento Hay algo que está ocurriendo Que es bien interesante analizar Y que estoy seguro Que se está debatiendo En el partido Que es el tema Del ataque al sistema Eléctrico nacional En este momento El candidato Exactamente En este momento El candidato Presidencial de la oposición O el contracandidato No es ni la inseguridad Como fue cuando Enrique Capriles Ni es el hambre Como fue en el año 2015 La última cola Sino que el candidato Es una Venezuela A oscuras Si no es una Venezuela Digamos Sin servicio Sin sistema Eléctrico El tema de los servicios El ataque al metro El ataque al servicio El ataque al transporte Pero todo tiene simbólicamente Y simbólicamente Que ver con el sistema Eléctrico nacional El objetivo militar En este momento Es el sistema Eléctrico nacional Fíjate Un aporte El tema De los servicios En este país Hubo agua Y hay agua En lugares Inimaginables Gracias a la revolución Bolivariana En este país Hubo transporte público Masivo Gracias a la revolución Bolivariana O sea Eso que nosotros Dígame la electricidad El internet Por ejemplo El internet O sea ¿Qué pasa? Eso constituye Una victoria revolucionaria O sea Que nuestro pueblo Pueda tener acceso Al agua A la electricidad Al internet Al transporte A la vialidad Todo eso Es una victoria De la revolución ¿Qué está tratando De hacer el enemigo? Ir desmontando Desde el 2003 ¿Verdad? Esas victorias En salud En educación En alimentación Epa Este pueblo Comió Carne Como se debe comer Gracias a la revolución Bolivariana Tres veces al día Sí me entienden Entonces Nosotros hasta crecimos Nosotros crecimos O sea El venezolano Creció Gracias a la revolución En talla En talla Gracias a la revolución Bolivariana Entonces Eso que es muy fresco Porque eso es en 20 años O sea Cuando en otros países Eso ha durado 100 años Hasta hace 5 años Eso fue así En Venezuela Fueron en 15 años Entonces Fue solamente O sea Ni siquiera que se le pedía Mucho a la derecha Cuando gobernaba Sino que Por ejemplo El comandante Gochás Lo que hizo fue Reconocer al pueblo Reconocer que la riqueza Le correspondía Al pueblo Bueno Casi nada Claro Exactamente Y redistribuir Mientras la derecha Le entregó el 113% De esa renta Porque nosotros no vamos a dejar de ser un país Que vive de la renta Lo que tiene es que diversificarla Ahora Pero lo que quería decir Para terminar la idea Es que Fíjate Eso que constituyen victorias de la revolución Fresco O sea 15 años Eso es en la línea de la historia Es un vals Es un deito Es un vals Entonces En 15 años Todas esas victorias Ellos pretenden En estos 5 años ¿Cómo se llama? Desmontarlas Desmontarlas Socavarlo por completo Nosotros le decimos El plan termita Exacto De de adentro Entonces ¿Qué ocurre? Desmoronarle Como tú dices Estamos en congreso Bueno Muchas veces Y hay que decirlo Muchas veces Algunas de esas acciones Del enemigo Cabalgan sobre Inconsecuencias nuestras Por ejemplo Lo que yo decía ahorita La mala Política de mantenimiento Que hemos tenido O sea La cultura rentista petrolera Dice Tienes este carro Se dañó Bótalo Y trame otro nuevo Claro ¿Me entiendes? Cuando la política debe ser Tengo este carro Y este presupuesto Para mantener este carro Que requiere una revisión Cada cierto tiempo Que requiere tal cosa Para que el carro Este dure Lo que tiene que durar ¿Me entiendes? Entonces El tránsito entre Compra Y desecha A compra Y mantiene Es el Es el que nosotros Hoy tenemos que A compasar Yo cambio de carro Cada año Es la expresión Bueno Que usaba Y por eso yo te decía O sea Esto hay que O sea En esta etapa Que ha determinado Nicolás Como el nuevo comienzo No puede estar Por ejemplo Fuera El tema del mantenimiento Erika La cantidad La cantidad De flotas De vehículos Que tienen las instituciones Sin mantener Por poner solamente Un ejemplo De la punta De la jubile Cantidad de flotas De vehículos Que están sin mantenimiento Que están sin caucho Que los desmoronaron O los fueron canibalizando De uno en otro De uno en otro Porque en esta crisis Además Se ve el tema Se ve el tema De la canibalización De los recursos Ahora esos son los desafíos Eso es lo que constituye Un desafío para nosotros Oye Tengo esta máquina Tengo este vehículo Tengo este insumo Tengo esta herramienta De trabajo Oye Tienes que cuidarla ¿Me entiendes? Ella tiene una vida útil Es como un ser O sea Un carro debe durar 10, 20 años Bueno Tienes que durar 10, 20 años ¿Cómo hace para que el carro Dure 10, 20 años? Cada 5 mil kilómetros Le cambias el aceite No, eso es del Estado Eso tiene una Eso es del Estado Y por eso no te duele Es el tema de la cultura No, tiene que ser La propiedad colectiva De cómo se ve la cosa pública La propiedad colectiva La cosa pública Esa es la discusión de fondo Vamos a escuchar Que dice el compañero Diosdado Cabello Dentro de este congreso Del Partido Socialista Unido de Venezuela Y seguimos acá Con la hojilla Con la compañera Erika Faria Y con la compañera María Alejandra Dí Con el compañero Ricardo González Que esta noche Mira Se está habiendo un café Estupendo en este estudio Vamos a ver El café en Venezuela No sé lo que te pierde Convocado también En momentos muy duros Una guerra contra nuestro país No es cualquier enemigo Es el imperialismo Nuestro enemigo Y así debemos identificarlo Tenerlo plenamente identificado Es el imperialismo Y este congreso Debe dejar muy claro Que el enemigo De la revolución bolivariana Es el imperialismo norteamericano Son ellos los que dirigen Y eso debe Entonces resaltar Nuestra condición Antiimperialista Que quede muy claro Nuestra condición Antiimperialista Pero Estamos haciendo una revolución Nosotros estamos haciendo una revolución Y que espera la derecha De este cuarto congreso ¿Saben que espera? Que aquí salgamos divididos Fracturados Con fisuras Con Recientemente Tomamos la vida De las armas Porque no había otra opción Así como los hermanos Como Soto Roja Como Julio Como David Mareli María Antes habían tomado el camino Porque Tenemos que vencer Y también Convencer Este congreso Nos va a poder Poner a nosotros Nuestros propios límites Que están bien altos Y bien lejanos Porque cuando uno Escucha a estos compañeros Y escucha a estas compañeras Decir las cosas Que se han discutido En cada mesa Y ahora falta todavía La retroalimentación De allá para acá El resultado Será impresionante Impresionante Para salir adelante Con esta revolución Y Las decisiones Que se vayan a tomar A lo largo de esta De este congreso Con toda seguridad Tienen que asegurarnos A nosotros Y esto yo lo pido Como al soldado Más humilde De esta revolución Salir de aquí Agarrados de la mano Como hermanos Agarrados de la mano Como hermanos Para enfrentarnos A quien tengamos Que enfrentarnos Divididos Nos van a vencer Divididos Nos destrozarán Fidel le dijo Una vez Estaba en Brasil Estaba el presidente Chávez Comandante Fidel Estaba el presidente Cardoso Y temprano Habían hablado Y Fidel Le decía El comandante Chávez O nos unimos O nos hundimos Y no nos queremos hundir Nosotros queremos triunfar Entonces necesariamente Debemos estar Unidos Pase lo que pase Y en cualquier circunstancia Nosotros debemos garantizar La unidad Sale el partido Socialista unido Fortalecido De este congreso Fortalecido La unidad Sale nuestro presidente Fortalecido Como debe ser Líder de Del gobierno Líder del partido Para que tome las decisiones Que sea necesario tomar Sale nuestro pueblo Seguro Que tiene un gobierno Que tiene un partido Que van a remar En la misma dirección Que no va a haber Ningún tipo de obstáculo Que nos pueda frenar Queda de parte nuestra Queda de parte nuestra Ser esa unión Realidad Que No solo sea Así decía el libertador Igualdad Establecida Y practicada Que nosotros pudiéramos decir Unidad Establecida Y practicada Por cada uno de nosotros No de repetirlo Como un código Como un lema No, sino sentirlo Sentirlo de verdad El enemigo Obliga A que estemos Nosotros Hermanados Unidos Inclusive No solo nos obliga A estar hermanados Aquí en Venezuela Unidos aquí en Venezuela Nos obliga a estar hermanados Con todos estos compañeros Que vienen del mundo A brindarnos Su apoyo Y nosotros Estamos obligados A devolverles Todo el apoyo Que podamos Todo el apoyo Que podamos Cuando atacan A los pueblos Los pueblos Tienen que defenderse Cuando El imperialismo Actúa No respeta A nadie El imperialismo No tiene códigos De conducta Es inmoral Absolutamente Inmoral Y sus acciones En consecuencia Son Inmorales Preparémonos Entonces Para aguantar Las arremetidas Que vienen Preparémonos Nosotros Desde nuestro partido Aquí no escucha Cosas Tan hermosas Defensa 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 de la patria Cada VCH Una unidad de seguridad De la milicia Cada VCH O cada Cada militante Un conuco Aquí uno escucha Cosas Cosas Que uno dice Bueno vamos a Vamos a Operacionalizar esto Cada militante Cada militante En cada VCH Una unidad De la milicia Claro Claro que si Y a esa tarea La estamos Para llegar a un millón Pero un amigo mío Que está aquí Me dijo que tenemos Que llegar A cinco millones A cinco millones De milicianos Debíamos llegar Por la cantidad Poblacional nuestra ¿Para qué? Para defender la patria Nosotros no vamos a agredir A nadie Eso no está En nuestros planes Pero no vamos a permitir Que nadie nos agreda Y quien lo haga Asuma su responsabilidad De eso Sobre eso Este congreso Del partido socialista Unido De Venezuela Cuarto congreso socialista Ha tomado Me dejan terminar Una Una decisión De carácter extraordinario Hoy En esta plenaria Ha sido Designado Y ratificado Como presidente Del partido socialista Unido de Venezuela Nuestro querido hermano Compañero Presidente de la república Nicolás Maduro Moros Nicolás Maduro Moros Lo designa Este Congreso Como presidente Pero además Quiero Quiero recalcar El hecho Que también Dota Al hermano presidente Nicolás Maduro De todas las facultades Poderes Y autoridades Necesarias Para que tomen Las decisiones En el sentido De nombrar Dirección nacional Las decisiones En la estructura Del partido Que garantice Que estos cuatro años Que son de dura guerra Contra nuestro pueblo El partido socialista Unido de Venezuela Este a la altura De las circunstancias Esto debemos decirlo Ante Venezuela Y el mundo Que fue un clamor De cada una De las doce mesas De trabajo Fue una aclamación La confianza Absoluta En el compañero Nicolás Maduro De aquí se van Los delegados Y las delegadas Por una semana Que incluye Sábado Y domingo De esta semana Se van a sus lugares De origen A convertir Todas estas conclusiones Preliminares Preliminares En letra viva Con el apoyo De nuestro pueblo Que está allá En cada uno De los lugares De Venezuela En cada uno De los rincones De Venezuela Tienen que ir Donde están Las personas Que los designaron A ustedes Una responsabilidad Como militantes Y debemos cumplir Debemos Hacer Cumplir nuestra palabra En este sentido Y Ratificar Nosotros queremos Ratificar Que esa alegría Que ese entusiasmo Que ese espíritu Que reina En este En este congreso Es la representación De un gran pueblo Aquí estábamos Hablando Aquí estábamos Nos agarraron Estábamos sin luz Sí señor Esa última parte Del discurso De De Diosdado Que es la antesala A la llegada Del presidente De nuestro partido Nicolás Maduro Y presidente De la república Hubo un apagón De hecho El presidente Nicolás lo comenta Pero a nosotros No nos paran Ni los apagones Usted dijo A la gente Allí cuando se fue A luz No Hubo el segundo No, hubo el segundo Ese de que pasó Y luego Continuó Además ¿Cómo se llama? Esa La última parte Del congreso De esta primera etapa Del congreso Estuvo Muy impregnada De la pasión Chavista Se expresó ahí Fíjate que no nos paró El apagón A mí me genera Curiosidad El tema De los invitados Internacionales De otros partidos Más de 30 países ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven esta experiencia? O sea ¿Cuál ha sido la discusión Con ellos? Su propia vivencia Y qué le aporta Al congreso Sí, fíjate Venezuela sigue siendo Una experiencia A analizar A investigar De la cual se puede aprender Mucho De las formas De hacer política Tú agarras Los liderazgos Chávez Chávez Nicolás De nuestro partido De nuestra revolución En general No solo el partido De nuestra revolución En general Y Hay mucha diversidad Y hay mucha diferencia Con relación A liderazgo Digamos En otras Otras formas Y métodos De dirección Que existen En los partidos Tradicionales De izquierda Lo conversamos Hace rato Nuestro partido Viene de ser Primero Un partido De masa Y luego Va decantando A partido Masa Y cuadro El clásico Te habla De un grupo De una minoría De cuadros Exacto Nosotros somos Al revés Pero además Somos caribes Somos Nosotros Esa personalidad Que tenemos Nosotros los venezolanos Que en los velorios Echamos chistes Cuando la cosa Está dura Nos reímos Y bueno Creo que Ali es quien Lo escribe En una canción Que bueno Aquí se va a formar Un lío Es cuando nos quiten La alegría Porque nosotros Somos un país Y un pueblo Muy combativo Somos un pueblo Que tiene Que sueña Que ríe Que llora Que se molesta Para decir la grosería Para no me censuren Tiene una fan La derecha Ahí en ese sentido Tiene una fan La derecha Por intentar Generar el ambiente De fractura Dentro del PSU Por ejemplo Ahí En el sabotaje La lectura que yo hago No, como que bueno Llegó Diosdado Y le apagaron Un saludo al compañero Diosdado cabello Llegó Diosdado Y se acabó la luz En el país Que absurdo La derecha Siempre está muy pendiente De lo que nosotros hacemos Siempre, siempre Porque ellos Nos identifican Como su enemigo Estratégico Así como nosotros Lo identificamos a ellos Como nuestro enemigo Estratégico Y siempre van a estar Como decíamos al principio Pues pendiente De lo que nosotros Hagamos Y nosotros Pendiente de ellos También Precisamente como enemigo Estratégico El Estado Burgues Te tenemos ahí Pónchame por favor Si puedes ¿Tienes el video 12 listo? Vamos a escuchar rapidito Al compañero Aristóbulo Aristuris Que dio un inciso Bastante interesante Excelente Sobre lo que Yo considero La propuesta Más avanzada De mayor avanzada Dentro de Todas las revoluciones Del mundo Dentro de los diversos Plentamientos Y análisis Y análisis Y análisis O propuestas O postulados Marxistas Que pueden existir Que es el tema Del Estado Comunal Obra Del compañero Del comandante Hugo Chávez Vamos a ver el video Aristóbulo Esturis En el congreso Del PSUV Y seguimos Con más de los villanos La línea De masas Línea del PSUV Hacia el pueblo La línea Política Del PSUV Dirigida Al pueblo Es la orientación Que el PSUV Aprueba Con su militancia Para desarrollar Las clases Y sectores Sociales Sujetos De cambio Revolucionario Las orientaciones Para ellas Y El desarrollo De esas orientaciones En el seno De la sociedad La línea Tiene unos principios Básicos Que son fundamentales Reafirmar En este congreso La participación Del pueblo En forma protagónica Tomar en cuenta El respeto A la dinámica Propia De las organizaciones Y movimientos El partido No está por encima Del pueblo Es parte de él Debe ser el destacamento De los de mayor conciencia Demostrar en la praxis Un alto compromiso Con la revolución Y el resto del pueblo Diseñar una política Dirigida hacia los sectores Con menor comprensión De la realidad Y atrapado por el discurso De la burguesía Tenemos la tendencia A buscar a los que están convencidos Y la tarea de nosotros Es buscar precisamente Los que tienen menor comprensión De la realidad Y los que están atrapados Por el discurso De la burguesía El partido No es una iglesia Se construye Pertamentemente Junto al resto Del pueblo A través de la praxis De su revisión permanente De la crítica Y la autocrítica Identificar los distintos niveles De conciencia Del pueblo No todo nuestro pueblo Tiene el mismo nivel De conciencia El partido No impone El partido Argumenta El partido Debate El partido Convence Para que las acciones Se ejecuten A conciencia Una línea de masa Busca aglutinar A distintos sectores Del pueblo Identificando Las banderas Que son comunes Para que estas Trascienden Trasciendan A las banderas Particulares De cada sector El partido En movimiento Se nutre De su militancia Y demás sectores Del pueblo Lo cual Procesa Universaliza Y convierte En política general El propósito De la línea de masa En esta área Una política de masa Dirigida al pueblo Debe buscar Ampliar las bases Sociales Para mantener Y profundizar La revolución Esto pasa Por recuperar Y relanzar El protagonismo Del pueblo En todas las esferas De la sociedad El mantener Y profundizar La revolución Pasa Por colocar Transversalmente La construcción Del poder popular En acción concreta En acción Hacia el Estado Popular y comunal Chávez nos decía El pueblo Es muy débil No lo ve grandote Pero es débil A ese pueblo Hay que darle poder El pueblo Es el más interesado En transformar La estructura Del Estado Pero no tiene Con qué Nosotros La tarea De nosotros Es construir El poder popular Y el instrumento De transformación Del Estado Es el poder popular Pero ese poder popular Tiene que saber Con qué Estado Va a sustituir Al Estado capitalista Burgués Por eso Nosotros debemos Dar un debate Sobre el Estado En esta En esta asamblea En este congreso Porque tenemos Porque tenemos que saber Con qué vamos a sustituir Al Estado capitalista Burgués O reafirmar Al Estado Que planteó Chávez Chávez planteó Un Estado comunal De transición Al socialismo ¿Por qué de transición? Porque una vez Que tengamos Construido El Estado comunal Ya estaríamos En el socialismo El Estado capitalista Burgués No se mata A pellizco Ni a mordisquito Sino construyendo Un Estado paralelo Que le compita Que tenga la fuerza Entonces Que hay que construir El Estado comunal Aquí Nosotros debemos reafirmar Si es el Estado comunal O si no es el Estado comunal De aquí debe salir Este congreso Yo estoy convencido Que es el Estado comunal De transición al socialismo ¿Sí? Sí señor Bueno las palabras Vamos a pasarte Una vez No sé Avísenme lo que lo tengas listo ahí Las palabras del compañero Aristóbulo Isturi Bueno No y el comentario de Erika La La Planteando allí Bueno Cuál es la ruta Que vamos a trazar Escuchamos al comandante Hugo Chávez Como tú quieres No yo Por favor Siempre que se trata Escucha Chávez No hay nada Con esa recta Vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez Vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez Y venimos Bueno con el comentario De la compañera Erika Sobre las declaraciones De Aristóbulo Y la reflexión Del siguiente video Las comunas Las comunas Yo una vez incluso Mandé a sacar No sé cuántas copias Eh Carmen Melende Quiero sacarle otra vez Treinta copias Le voy a regalar Una copia Otra vez A cada ministro Y a cada ministra De un librito rojo De los tiempos De Mao Zedong Sobre las comunas Pero parece que nadie Lo leyó Parece que nadie Lo leyó Porque de regreso Yo no recibí Pero ni siquiera Una hojita De un comentario Sobre el libro Estamos transmitiendo ¿Verdad? Bien bueno La autocrítica Independencia O nada Comuna O nada ¿O qué es lo que Hacemos aquí? Y ahí tiene que estar La misión cultura Y el concentración De fuego Farruco es como La artillería Rangel Silva Tú eres artillero ¿No es? Ah, esto es de comunicación Ajá Pero te acuerdas Tú conoces todo General en jefe Maneja todo ¿No? La artillería Fuego de eficacia Las micromisiones Nicolás Es el espíritu De las micromisiones Concentración De fuego Díganme ustedes ¿Cuántos Cuántos Ministros Ustedes Mis queridos compañeros Se han ido a dormir En un barrio Tres días Díganme quién Yo les juro Ay, como les Pido perdón Al respecto No puedo dar ejemplo ¿Cuánto quisiera yo hacerlo? Porque ustedes pudieran Preguntarse ¿Y usted? ¿Está bien? Pido perdón Pido perdón No puedo No puedo Pero ustedes Si pudieran Irse para allá Para Para el caño Cubarro A ver cómo está El proyecto De los indios Cuiva Y quedarse Tres días allá Nicolás O sembrarse Ahí en Zarría No sé Un ministro El viceministro Estar allí Transitar allí Vivir allí Unos días Oír Recoger Casa por casa Que eso no sea solo Para la campaña electoral Esquina por esquina ¿Ustedes no vieron El bombardeo de papeles Que todavía caen en el camión Donde yo ando? Papeles, papeles Ahora los tiran con piedra Para que lleguen O con flechas Una flecha Tienen una flecha Una flecha Con un papel En la punta Chávez Ayúdame Que no sé qué Bueno La comuna El poder popular El poder popular No es desde Miraflores Ni es desde las sedes Del ministerio Tal o cual Desde los que vamos A solucionar Los problemas No creamos nosotros Que porque vamos A inaugurar La fábrica de cemento Cerro Azul O la fábrica De fábricas En Guanare O la fábrica De computadoras O la fábrica De satélites O la fábrica Esta y aquella Ya estamos listos No O porque nacionalizamos Cemento El otro O la Illinois O la otra Ya está listo Ahora es socialismo Cuidado Cuidado Si no nos damos cuenta De esto Estamos liquidados Y no son los que Estamos liquidados Somos nosotros Seríamos nosotros Los liquidadores De este proyecto Nos cabe una gran responsabilidad Ante la historia Si nos cabe Una gran responsabilidad Frente a la historia Lo decía Chávez Lo dice Chávez hablaba Como para 50 años ¿Sabes? Uno revisa Los discursos Del presidente Chávez Y Chávez hablaba Para los próximos 50 años Cualquiera Tú revisas Por ejemplo El alo teórico 4 El alo teórico 5 Donde está la doctrina Militar venezolana Y tú dices Que bárbaro Que bárbaro Chávez Que habló Para los próximos 50 años Y ahí Chávez Nos está dando Una lección Que es el tema De trascender El estado burgués Que tiene que ver mucho Con esa cultura De la renta De vivir exclusivamente De un producto Porque la renta La vamos a seguir teniendo Era un poco Lo que decíamos Sí, nosotros tenemos Petróleo para 300 años Quizás para más Si el factor Si el factor Si la tecnología Aplicada A la recuperación De la cantidad De petróleo Que hay en un post Por la tecnología Aumenta Los porcentajes De recuperación De lo que hay Debajo de la tierra Aumentan también Y tú puedes llegar Incluso A que Según los gringos Quien certifica Los barriles Que son 300 mil millones No, no Ellos mismos dicen Los venezolanos No nos van a engañar Tienen más de 500 mil millones Por favor ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De petróleo Para 500 años Y si no tocamos Minerales metálicos Ni minerales no metálicos En el plan Por eso a mí me interesa Tanto el tema económico Sobre todo Por el plan estratégico Que planteó El presidente Maduro Que hay una medida En particular Que me parece Que es Trascendental Que es el tema De monetizar Las reservas A través del Banco Central Nuestro sustento La sustentación De nuestra moneda Y que eso además Tenga Un sistema transparente Que tú puedas visualizar Lo que cualquier venezolano Se levante y diga Ah ¿Dónde está el tanque De petróleo Que nos corresponde aquí? Que lo está manejando Del Banco Central De Venezuela Y yo pueda chequear Se compró esto Se compró esto Nos queda tanto Porque es de todo Correcto Quizás ese es uno De los temas Que debe plantearse Dentro del Congreso Erika Más a profundidad El conocimiento Del tema petrolero Bueno fíjate Que el Congreso Se mantiene ¿No? Hasta el 30 Hasta el 30 Nos ha pedido El 30 de agosto Como una primera fase Pues ¿No? Porque según Nuestro Estratuto El Congreso Se mantiene activo Durante los 4 años Y debe tener Sesiones extraordinarias ¿No? Sin embargo Esta primera etapa Del cuarto Congreso Se mantiene Hasta el 30 de agosto Entre otras cosas María Alejandra Por lo que es El plan económico Que acaba de presentar Nuestro presidente Y que va a ir Desarrollando En las próximas Días, horas, semanas ¿No? Entonces Eso es un primer elemento El Congreso se mantiene Y se mantiene Entre otras cosas Para seguir debatiendo La cuestión económica La cuestión económica El debate permanente Exacto Y eso es fundamental Luego El debate del Estado El Estado Sí, el Estado ¿Para cuándo? Dicen los revolucionarios El Estado ¿Para cuándo? Pero bueno No sé si lo dicen Los revolucionarios O quién Pero el Estado Es que no es tan fácil El Estado Me recuerdo ahorita Una expresión Del vicepresidente De Bolivia De Álvaro Guinera Que dice Que el Estado Liberal Burgués Siempre vuelve Sí, sí es Y vuelve siempre Entre comillas Cuando lo que estaba Diciendo Aristóbulo Y lo que está diciendo Nuestro comandante Chávez No ocurre Que es que sentar Bases seguras Del surgimiento De un Estado Que corresponda A una lógica distinta ¿Cuáles serían Esas bases seguras? ¿Me entiendes? Por ejemplo Una base Para nosotros Y que garantiza La irreversibilidad De nuestro proceso Es el pueblo organizado En torno a un proyecto De país En este caso Nuestro proyecto nacional Simón Bolivia Se llama tejido social Exacto O sea Si tú tienes La mayor fuerza Que es nuestro pueblo Organizada En torno a Nuestra otra mayor fuerza Que es tener Un proyecto nacional ¿Verdad? Eso ya Implica un blindaje A las estructuras Que nos demos ¿Verdad? Y a la construcción De la sociedad Y del modelo Que queremos construir ¿Pudiera ser la comuna Esa estructura social Necesaria? Claro que sí Una nueva forma De ocupar el territorio Es lo que hablábamos antes Que lo vamos a hablar luego En otro momento Quizás en otros pasos Una nueva forma De ocupar el territorio O sea Nosotros tenemos Eso que Chávez Convocó De la nueva geometría Del poder ¿Verdad? Y eso que hablamos En todo lo que es El pensamiento De colonial De las nuevas formas De organización De apropiación Y de Y de Ocupación Del territorio Nos encuentra Con un debate Sobre Que ese modelo Que queremos construir Y por eso El cuidado De que lo que hagamos Se fortalezca Por ejemplo El estado De las misiones Eso es una cosa inédita Eso no existe En ningún lugar del mundo Estado misionero Eso no existe En ningún lugar del mundo Chávez dice En el primer a lo teórico Lo primero Que hay que transferir A la comuna Es conocimiento Fíjate Lo primero que tienes Que transferir Es conocimiento Quienes somos De donde venimos Hacia donde vamos Como hemos llegado Hasta aquí ¿Me entiendes? O sea Tu tienes que tener Una memoria histórica Que refleje la lucha Independentista Que nace Desde nuestros ancestros Hasta este momento O sea Tu tienes que tener Un conocimiento ¿Verdad? De en que proceso Tu estás inscrito Porque si no Vuelve el estado liberal ¿Me entiendes? Porque es hegemónico Para saber cuál es tu papel Dentro de la lucha Correcto Y luego Bueno ¿A qué le va a responder El estado Que nosotros vamos a construir? O sea El estado que nosotros Tenemos que construir Tiene que poner el énfasis En las necesidades Materiales y espirituales De nuestro pueblo Y no En las necesidades Del mercado O de la cultura De consumo capitalista O de las cuestiones Superficiales No Tiene que O sea Tenemos tantos niños Tantas Por eso el carnet La patria Es una cosa Sí, es mágico A partir de allí Se definiría Modelo productivo Digamos Empresas priorizadas Todo ese tipo de elementos Mira nosotros Venezuela Porque el tema De la fuerza productiva Quien domina la fuerza productiva Es el gran debate De esta cosa Hay gente que dice O sea La oposición por ejemplo Dice Bueno ¿Hasta cuándo ustedes Hacen revolución? Han hecho revolución 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 Y todavía hay gente Que se yo Que tiene problemas económicos O enfrenta la dificultad económica Y Hay un sector Dentro del chavismo Que de repente Quizás no entiende La contradicción Que existe en este momento Y plantea Bueno Hasta cuándo Codiamos Hasta cuándo Forcejíamos Con el estado burgués Ya vencimos el estado burgués Estamos en socialismo No estamos en socialismo O sea Mira La introducción Del programa de la patria Del comandante Chávez Año 2012 Nos dice No nos llamemos a engaños El capitalismo Como sistema Es hegemónico hoy O sea Estamos nosotros Tres aquí sentados Y el sistema hegemónico Es el capitalismo Pero es que además La hegemonía está aquí Correcto Entonces tenemos que ir A desmontar Tenemos que desmontar Ese sistema hegemónico Montando al mismo tiempo Nuestra hegemonía Que radica en El proyecto de país Que nosotros tenemos Y El anclaje De ese proyecto de país En una cultura Y un sentido común Distinto al sentido común Que es hegemónico El primer abordaje Que hizo Chávez Lo hizo Con la apropiación Del tema constitucional Correcto Porque el proyecto de país Está dibujado No podías construir La quinta república Con la constitución De 61 Imposible Entonces Ahí hay un primer referente Que han cometido Algunos procesos En América Latina Hay un primer referente Pretender Hay un primer referente Pretender cambiar La sociedad Sin cambiar Las estructuras creadas Por el sistema hegemónico Capitalista Fíjate que lo primero Que hace Chávez Chávez nos convoca Primero Chávez nos convoca Asamblea Nacional Constituyente A levantar las banderas Del bolivarianismo Chávez nos convocó Chávez no nos ofreció Nada material Fíjate Nos convoca en el año 97, 98 A levantar las banderas Del bolivarianismo A rescatar a Bolívar A volver a Bolívar A nuestra raíz Ok Y luego nos dice Bueno ya Ahora vamos a cambiar El estado De las cosas Que gobiernan Este país Luego las habilitantes El golpe de estado O sea porque el enemigo Sabe lo que hace Ellos están reaccionando A nuestra acción revolucionaria Sabía para donde iba Chávez Y ellos reaccionaron La oligarquía Los bancos Las transnacionales La oligarquía incluso Terrateniente Reacciona Y trata de Amarrarlo Y el temor O digamos No temor La preocupación Que nosotros expresamos Entre los debates De nuestro partido Del Congreso Y en los debates Que hacemos En general Venezuela es una revolución De las que más debate En el mundo O sea esas personas Que dicen Que aquí no hay debate O sea uno tendría que preguntarle Qué tipo de debate Quiere estudiar Porque en Venezuela A veces se debate de más Y a lo interno Es cabilla la discusión ¿Entiendes? Entonces Y nosotros Somos Somos tensos Cuando nos toca debatir Epa Aquí no hay O sea las únicas charreteras Que se mantienen Son las de Bolívar Chávez Nicolás Pero de ahí para abajo Dale que no hay No hay problema ¿Entiendes? Ese estado El que está convocando El presidente Chávez Nuestro comandante Chávez Y ese estado Que está caracterizando En ese esfuerzo En el documento Que se hizo para el Congreso El compañero Aristóbulo Isturi Es un estado Que no tiene referente O sea lo vamos a construir Lo vamos a construir nosotros Por eso tiene que ser Una acción consciente Porque si no es Una acción consciente Nosotros podemos Y nos ha pasado O sea nosotros tenemos Instituciones que actúan Todavía sobre la lógica Corporativa capitalista Sí O sea la familia tal El uniforme Esa visión corporativa De una institución Un discurso De marketing Que no 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 O sea todavía nosotros Tenemos mucho de eso Y por eso digo Tiene que ser consciente Cuando decimos chavista Es Chávez completo Sí señor Hasta la raíz pues ¿Sí me entiendes? O sea no es Chávez Por pedazos No es Chávez completo Por eso decíamos al principio La coherencia en Chávez Sí Hay un intento De los medios de comunicación Además de convertirlo Lo decían en el programa De surda Convirtual el viernes pasado Hay un intento De los medios de comunicación De transformar a Hugo Chávez En una camiseta Como lo hicieron Con el texto Che Guevara Es decir que Chávez Es decir que Chávez sea Bueno alguien de quien El pueblo venezolano De repente lo recuerda Y llora Porque bueno Era un líder emotivo Todo lo demás Pero toda la propuesta Económica Política Cultural Moral De ética La referencia internacional De integración De unidad Militar Además con el tema De la doctrina Bolivarian Me voy a meter En un problema Adelante Con todo Nosotros a veces Somos muy acomplejados No se nos da a veces El complejo A veces te pones a estudiar Por ejemplo El pensamiento de colonial Y te traes A un conjunto De intelectuales De un valor extraordinario Todos tienen Un valor extraordinario Pero nosotros Tenemos dos Filósofos Del pensamiento De colonial Se llaman Simón Rodríguez Y Hugo Chávez Y Hugo Chávez ¿Ves? Entonces si nosotros Agarramos a Simón Rodríguez De Hugo Chávez Y lo estudiamos A fondo Nosotros vamos a encontrar En ambos La raíz Del socialismo Del siglo XXI Que no desconoce A Bolívar Pero Rodríguez O sea Cuando Rodríguez Habla de la nueva De la república Que tenemos que construir Y por eso Es una de las raíces De las tres raíces Del árbol de las tres raíces Del árbol de las tres raíces Que inspira el bolivarianismo Rodríguez dibuja Una sociedad socialista Claro Lo que no Le puso socialista Porque no estaba El concepto para entonces La llamó La razón social La causa social Pépale Pero es que Bolívar También Con su justicia social Con su función De justicia social Claro por supuesto La carta de Jamaica Hace un análisis Luego Chávez Premonitorio Premonitorio Pero por supuesto Premonitorio Y Chávez Cuando nadie Quería hablar del socialismo Chávez lo rescata Ve Chávez Cierra el siglo XX Con revolución Y habla el XXI Con una revolución socialista Entonces Y democrática Además no llegó al poder Por las armas Por las armas Es para que el pueblo Es para que el pueblo Es para que el pueblo Tome poder Decida Decida Cuando Chávez promueve La creación de los comités De tierra urbano Es para una revolución En el espacio urbano Cuando Chávez promueve La misión Alfabetización Chávez nos está diciendo Por donde va El estado que queremos construir Que es un estado popular Un estado que reconoce Al pueblo Como su principal fuerza ¿Vamos hacia el estado comunal? Yo creo que sí Ahora no es fácil No es fácil No es fácil Porque Vuelvo a Chávez No nos llamemos engaños Y tiene que ser Un acto consciente No puede ser una cosa De momento No tiene que ser Una cosa consciente Que nosotros identifiquemos El estado liberal Burgués Es su ética Es su estética Porque la revolución Es un hecho ético Y estético O sea tú no puedes Pretender revolucionar El contenido Y no la forma Lo que hablamos hace rato O el modelo económico O el modelo cultural No hay contenido O sea tú tienes que ir a fondo Es dialéctico Entonces la revolución Es un hecho ético Y estético ¿Cuál es la ética Y cuál es la estética Del estado liberal burgués Y cuál es la ética Y cuál es la estética Del estado comunal Y ahí comienza ¿Me entiendes? Es una gran oportunidad Que se dé en este momento Congreso La principal fuerza política Del país Uno Segundo Planteamiento Económico O propuestas económicas Del presidente Nicolás Maduro Para la transformación De todo lo que está ocurriendo Con el sistema cambiario Y los ataques a la moneda Y la guerra económica Digamos esta contraofensiva Y tercero Un pueblo En poder constituyente Es una gran oportunidad Para la revolución bolivariana Pero por supuesto O sea Es un ¿Cómo se llama? Es un continuo Es un continuo En efecto La constituyente Nace para Preservar la paz La paz para construir La paz para vivir Para producir Para reflexionar Para debatir Para innovar O sea Es en paz Y nace en medio De la guerra económica La guerra no es posible La constituyente garantiza la paz Las elecciones regionales De gobernación Y al que al día Garantizan la estabilidad política Y territorial ¿Verdad? Y luego Bueno Lo que es el congreso Y las medidas económicas Son una respuesta A la guerra Que se nos está planteando Y debo decir Antes de terminar La reflexión Que este congreso Acordó temprano Apoyar A nuestro presidente Nicolás Madira En todas las medidas Que tome Y en todas las acciones Y en todas las iniciativas Que tome Con relación Al hecho económico En Venezuela Y además Lo ratificó Como presidente Del partido Y le dio Poderes amplios Para que Desarrollara Las distintas Renovaciones Estructuraciones Y modificaciones Del aparato Del partido Nos queda poquito tiempo Acá en estudio Lo decidió temprano Para no Sí señor Una última reflexión Acá Yo siempre He pensado Un saludo al presidente Nicolás Maduro Que Igual Ojalá esté viendo el programa Dios quiera El presidente Dicen Nicolás está loco Como decían Que Chávez estaba loco Yo siempre he pensado Que el presidente Miranda también estaba loco Olívar estaba loco Rodríguez era loco Rodríguez Sí le decían el loco El loco Entonces ¿Qué ocurre? Bueno Nicolás está loco Yo sí creo que está loco Esa locura El loco lanzó Los claves Y ahí estamos Ahí estamos Aguantamos la pena Lanzó la constituyente Ahí estamos Lanza ahorita el congreso Y con estas nuevas medidas económicas Que bueno Apunta Y por allí Los parley están Favoreciendo la revolución En esta Y temeraria En esta contienda Si además Es súper temeraria Y además súper actualizada En función de la revolución Global que hay Con el tema del blockchain Por ejemplo Siglo 21 Entonces bueno Si los locos están así Hermano Yo creo que todos los revoluciones Deberíamos estar locos Y apuntar A ese tipo de propuestas Lo estamos hechos Sí señor María No yo quería despedir Con Chávez Con Chávez Radical Con uno de los Chávez Radical Creo que el El video número 5 Vamos a despedir con eso Y yo creo que Mario Está viendo este programa ¿Verdad? Sí Mario lo está viendo Así que mira Mario Nos echaron un regaño acá No voy a decir quién fue Para no meterme en problemas Pero es una de estas dos compañeras Que no teníamos a una mujer Acá en el estudio No tienes una mujer Acá en el estudio En las fotografías A un ponche por favor general Al estudio Mario es feminista Ahí estamos Sí señor El super feminista Compañero Mario Silva Y bueno Vamos a tener que Que modificar acá El set Así que Entonces dirá Mario Y estos vinieron a A cubrirme A cubrirme Ahora me van a cambiar la cosa No 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 Claro que sí Mario mejorate Sí se mueve Mario me va a despedir Con Chávez Radical El video número 4 Salud Radical Radical Los consejos comunales Debemos trascender ahora Lo local Y debemos crear Ir creando por ley Y en primer lugar Una especie de confederación Regional Local Nacional De consejos comunales Tenemos que ir marchando Hacia la conformación De un estado comunal Y el viejo estado Burgués Que todavía vive Que está vivito Y coleando Tenemos que irlo desmontando Progresivamente Mientras vamos levantando El estado comunal El estado socialista El estado bolivariano Un estado Que esté en condiciones Y en capacidad De conducir Una revolución Casi todos los estados Nacieron Para detener revoluciones Vaya que Reto el nuestro Convertir al viejo estado Contra revolucionario En un estado revolucionario Tengo la fórmula clara Es de Bolívar Ustedes lo saben Esta Tremenda Señal Esclarecedora De lo que tenemos que hacer Es del año 1826 Cada palabra es una luz Es un rayo Es un paro Nada Es tan conforme Con las doctrinas populares Como el consultar A la nación en masa Sobre los puntos capitales En que se fundan Los estados Las leyes fundamentales Y el magistrado supremo Todos los particulares Están sujetos al error O a la seducción Pero no así el pueblo Que posee en grado eminente La conciencia de su bien Y la medida De su independencia De este modo Su juicio es puro Su voluntad fuerte Y por consiguiente Nadie puede corromperlo Ni menos intimidarlo Yo tengo pruebas irrefragables Del tino del pueblo En las grandes resoluciones Y por eso es que siempre He preferido Sus opiniones A las opiniones De los sabios Los consejos comunales Tienen que trascender Lo local Es posible que haga falta Hacer algún ajuste En la ley De los consejos comunales Para darle La visión de integralidad Porque es una nueva Geopolítica Que no niega Las alcaldías No Ni niega Las gobernaciones Las trasciende Trasciende El poder constituido Es el poder constituyente Del pueblo Pero organizado Las redes Del poder popular Hay una tendencia Que es peligrosa Que es que el consejo comunal Se enrolle Como la serpiente Se enrolla En una cueva Y se va aislando Todo esto Tiene que ser Un gran esfuerzo Signado Por la política La conciencia política Es decir El socialismo No se va a dar Por sí solo Como algunos Lo decían Que era una marcha Inevitable Como un río Que va a palmar Pues no Si nosotros No lo construimos No habrá socialismo nunca No va a venir Eso como caído del cielo Tenemos que parirlo Pujarlo ¡Gracias por ver el video!